¿Qué onda? ¿De qué? A ver, Selena, ¿por qué no te esfumas? ¿Qué onda? Neta. Ahora resulta que eres amiga de Selena, de mía. Nada más te falta ser amiga de Raquel, neta, que alguien me explique. Tienen problemas. Creo que si podemos ayudar, deberíamos ayudar. A ver, ¿y por qué no dejas que ellas se las arreglen solas? ¿Tú por qué te metes? Neta, neta. Porque no quiero pensar en mis broncas. Ok. Ayúdame, ayúdame a ayudarlas. ¿Estás evadiendo las cosas? ¿Me puedes ayudar a mí también? Te voy a ayudar a golpearte. ¡No! Sí, claro, sí. ¿Qué tal? Ay, no. ¿Otra vez estás pensando en la perra? ¡No! Estoy pensando en la más grande de todas. ¿Cuál? Soy una novia de mi papá, Roberta. Es que de verdad no puedo creer cómo se fijó en algo así. Pero además yo creo que en el fondo me está escondiendo algo peor todavía. No sé qué es, pero voy a descubrirlo. Porque a mí toda la gente me esconde cosas. Mira, yo creo que en vez de estarte preocupando por tonterías, deberías pensar en recuperar a tus amigas. ¿Qué? Yo no tengo amigas, Roberta. Yo no tengo amigas. Las únicas dos que se decían mis mejores amigas se reían mientras yo paseaba mis lindos cuernos por todo el colegio y no me dijeron nada. Ya, ya, tranquila, tranquila. Es una gatita enojona. Tú eres mi amiga. Sí, ya. La gatita cariñosa. Tranquila, tranquila. Pero yo solo tengo a una amiga, tú. A ti. ¿Qué haces, Roberta? Ay, ¿qué onda? ¿Qué onda? Que ya superamigas las dos, ¿no? Me estoy tratando de decir que... que... que fueran sus amigas. Pues sí, pues es lo que más te digo a ti. ¿Son novias? Vean, parece mi novia. Me estás reclamando como si fueran... Y si fueran los novias también te molestaría mucho, ¿no? Porque ya pasas más tiempo con ella que conmigo. Está bien, hasta el perfecto, perfecto. ¿Qué pasa, Luján? Está súper chido esto, ¿no? Luján, tranquila, ya. No, estoy súper tranquila. Les estoy diciendo, les estoy diciendo que recuperen sus amigas. Sí, a mí no me importa lo que les estabas diciendo. No, mejor luego nos vemos. Ay, no, qué miedo, yo sabía que Luján... Ay, no, si quieres, si quieres puedo hablar igual que ella para ver si ya me quieres. Ay, no. Es que no es chistoso, Roberta. Suéltame, suéltame. Oye, bueno, tú fuiste testigo de que yo quise hacer las cosas bien, ¿ok? ¿Qué testigo? Sí, fuiste testigo de que le dijiste gatita. Igual que a mí. Me duele la cabeza, no me grites. ¡Chocín! Ay, Chocín. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Niñas. ¿Qué? Me apena mucho decir lo que les voy a decir, pero, a ver, la neta, nunca había escuchado a mí hablar mal de ustedes y ahorita está diciendo unas cosas... ¿Qué? ¿Qué está diciendo, Roberta? Pues, ya sabes, lo de siempre, pues, de que tú eres una rapidita y que, y que, pues, seas tan, tan hombres, ¿no crees? ¿Qué? No es cierto, Roberta, estás mintiendo, ¿verdad? No, para nada. A ver, Roberta, ¿y de mí qué dijo? ¿De ti? Pues, de ti dice que con todos los chocolates que te comes en la noche que podrían alimentar a toda la casa hogar. No, pues, está cañón, ¿eh? No, no, no. Es que no es cierto. No, sí es cierto. No, no es cierto. No, no, no. Sí, ya no diría esas cosas. Ah, te digo el último. ¿Qué me dijo? No cállate, Roberta, no digas esas cosas. No, es que, no, es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener nada de... Sí, hay una rueda. Reunión. Ok. No, Roberta, pero terminamos de decir, rápido. Yo que usted era, neta, no pensaba, ¿por qué? Dime qué nombres te dijo, dime qué nombres te dijo. ¿Qué pasa? ¿Los nombres? No te pongas celosa, Luján, ni inventes. ¿Tú qué tienes con que yo me ponga celosa, Vico? Mira, mi reina. ¿Por qué no empiezan a llorar? ¿Por qué no empiezan a llorar por todo lo que le dice su amiga? No, 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 fíjate. No, no, no. Podrían, ¿eh? Podrían. Porque para todo lloran. ¡Ah! Seguro, pero esto es largo, ven. ¡Ven! ¡Ajo! ¡Uh! 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 ¡Una lección! ¡Ah! ¡Ah! No sé, llévate tu regalo. Es que no sabes lo que está pasando. No, no, no... ¡Juari, por favor! ¡No, no, no! ¡Yo no lo quiero! Es que tienes que abrir este regalo, lo que pasa es que es para ti. ¡Ábrelo despacito, por favor! No puedo ahorita. No, 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 Diego. Es que en realidad tienes que leer esto. Es que es algo muy importante. Trae un mensaje satánico. Despacio, despacio, Diego, por favor. ¿Qué es esto? ¡Aaah! No, está bien. Los que estuvieron del lado del mal, muy pronto lo pagarán. No, 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 no. Tú loco, usted. Pues... Pues ni idea de quién me habrá mandado esto. ¡No, no, no! ¡No sé qué es eso! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer nada después de que leíste eso o qué? O sea, yo no sé quién anda con ustedes, pero a mí se me hace que fue por la apuesta de Roberta, ¿eh? Yo, yo, yo nada más los ayude un poquito. Ya no tengo nada que ver. Bueno, sí, pero nada más poquito. Bueno, qué estúpidos son. Que no se dan cuenta que es... ¡Aaah! ¡Por favor! ¡No sabes qué es! Es una broma nada más. Es una broma de alguien nada más. ¿Por qué se ponen tan locos? Están estúpidos. O sea, Diego, ¿qué no te das cuenta que cuando te dieron la caja todo... o sea, lo que pasó con tu examen... ¡No, por favor, Diego! Mira, yo, yo estoy casi seguro que, que, que es una brujería. ¡Es una maldición, Diego! ¿Qué crees? Yo no lo conocí. ¿Qué no escucharon los brujos de aquí? Me hiciste estúpido, ¿no? Y seguramente, lo delico fue un accidente nada más. Y si no, Roberta lo hizo para vengarse. Viejo, eso es lo que a ti te gustaría, pero Roberta ni siquiera te peló. O sea, a ti te gustaría que te pelara mínimo para echarte bronca, pero él no te vio hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!